¡Suscríbete! 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 ¡Los de Cali! ¡Ah, ah! ¡Toma! ¡Toma su cosita y sacala esa! ¡Eso! ¡Eso hace! ¡A toda mañana siempre conto! ¡Con la seguridad de la vida! ¡Toma el bello, loieß, y una lucha en la bobita! ¡Toma el bello, loieß, y una lucha en la bobita! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!